Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Te voy a conocer Nuestras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver No se va a poder Porque te soy ajena Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Una marita nueva Porque tú Eres un pelana Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajena Más chiquitos como están Yo estoy aquí a punto De empezar con la puteación Con la puteadera Todo lo que terminé Era, era, era La puteadera, era, era Así es que Vamos a ver Qué sucede Qué pasa Rosita ya te llegó Tu playera Y tu libro Mi amor Gracias 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 Preciosa Gracias por tu compra Nunca cambies Si no te queda La playera Pues ni pedo Y voy a conocer Hoy como que tengo Hora de seguir Escuchando música Tengo un ojo rojo Y quiero Tienes un ojo rojo ¿Por qué, Jota? ¿Qué te pasó? Échate unas gotas Precioso Échate unas gotas Que nos vamos a poner Intensos Intensos Con el show ¿Por qué, Braulio? ¿Qué te pasó? ¿Ya empezaste a leer el libro? No, ¿verdad? Eres bien ¿Quién sabe cómo, Rosita? Rosita de Olives Hoy, chiquillos Pues que les cuento Yo hice mi ejercicio Comí ¿Qué más? Nada Me puse a ver Televisión Una hora Y después Me metí Me introdují Al baño Voy a quitarme Todo el Pelo De osito De changuito Que tengo Y ya estoy aquí Con ustedes Chiquillos Bella mancha Saludos, mi amor Dale, Jota Dale, Jota Dale, Jota Dale, Jota Dale, Jota Dale, Jota Dale, dale, dale Jimena Saludos, mi amor Sofía El libro ¿Cómo lo puedes conseguir, mi amor? En Amazon En Amazon Lo puedes conseguir Preciosa En Amazon Ahí está el libro Paloma Macarena De la realidad A la fantasía Así viene a gusto Bien chucha Bien toqueber Ahí nada más, mi amor Trabajas mucho No te cansas Casi Casi Todo Mi amor Trabajo Trabajo normal Yo prácticamente Trabajo normal Chiquita Yo trabajo Este Trabajo que 5 días A la semana Como un trabajo Normal Trabajo como Un trabajo Normal 5 días Como cualquier Como cualquier Ser humano Preciosa 5 días A la semana A gusto Y como todo Trabajo Pues cansa ¿Verdad? Pero pues ¿Qué hacemos, mi amor? Somos pobres Y de gustos caros Somos pobres Y de gustos caros María Ramírez Saludos Pati Gómez Saludos Así es la life Así es la vida Como cambio Un día La suerte Di mi vida Por tenerte Y tú quieres Mucho más Así es la vida Unos ganan Otros pierden Y eres un Ay no No Vamos a hacer canciones De Isabel Pantoja Soy la Soy la más Locochona del grupo Te amas Sole De verdad Oh Carmen Ya te molestaste Ya te molestaste Mi amor Pero pues Lo bueno Lo bueno Que yo tengo Arreglo Mija Lo bueno Que yo tengo Arreglo Me pongo Los kilos Y kilos De maquillaje Y me veo Chistosa Mi amor Hay muchos Que ni poniéndose Los kilos De maquillaje Está como los filtros Güey Hay muchos Que aunque se pongan Filtros y filtros Seguimos estando Bien ojetes Bien bien ojetes Seguimos estando Mi amor Por la ley de la vida Pero mientras Estés feo O estés bonito Mi amor Que importa Mientras tú Te quieras Un chingo Y te ames Y te procures A ti mismo Eso es lo que Importa Mi amor Porque siempre Al final Del día Va a haber Un roto Para un Descosido Mi amor Que eso No te quede Duda Siempre Siempre La vida Va a haber Un roto Para un Descosido Mi amor Para muchos Vas a estar Bien ojetes Bien feo Bien feo Bien a que ver Pero para otros Vas a ser la persona Más espectacular Del mundo Y eso es lo chido Mi amor Eso es lo chido Eso es lo bonito Claro 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 De hueva O estoy mal Hay mucha gente Que se ha visto Porque le dicen Que están feos Hay o no Yo no Mi amor Ya lo dije Hace rato Yo sé lo que soy Para donde voy Dijeran Dijeran Por ahí Consuelo 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 De tontuelos Este Me consuela El saber Que hay gente Más Más Este Pues como dice El dicho Verdad Más fea Que yo Pero hay Este Personas Más guapas Que yo El caso Es que yo Estoy bien Conmigo mismo Mi amor Pero eso es lo que Importa Al final Al final Del turno Al final Del turno Esto es lo que Importa Y voy a Conocer Tan Dará Dará David mi amor Como estas Mira Hay gente Güey Es que Fíjate que es buena Es buena plática Esta Hay gente Sinceramente Para mi gusto Hablando de mi gusto Hay gente Hay gente Que para mi gusto Está bien fea Verdad Por un decirlo Así O no está Nada Agraciada No está Nada Agraciada Verdad Vamos a ponerlo Que no está Nada Agraciada Pero tienen Pero tienen un carácter Bien bonito Tienen un carácter Bien bonito Bien estupendo Bien estupendo Que deseas Quieres estar al lado De esa persona Deseas Y hay gente Muy guapa Que tiene un carácter Muy feo Muy desagradable Que la verdad Por muy guapa Que esté la persona No quieres estar al lado De ellos Pero también está Está el El ¿Cómo se llama? El volteo de la tortilla Güey Hay gente Que es bien guapa Y es súper agradable También Solo tienen Todo por un decirlo Y hay gente Que somos feas Pero bien mamonas Bien mamoncitas Que somos Que creemos Que somos La última Coca-Cola Del desierto Güey Soy de todo En la vida El pedo El pedo es Es este Es quererse Güey Ya seas mamoncito Ya seas a todo dar Ya tengas mucha carisma Ya seas bien Ya ha empezado El caso es que te quieras tú Mi amor El caso es que te quieras tú Y te aceptes La verdad Mari Para mucho no soy feo Para mucho soy feo Mi amor Yo soy muy realista Acuérdate Yo soy muy realista Y eso a mí no me molesta Para nada Para nada Para nada Para nada Me molesta Ni me pongo a llorar Ni lo voy a sufrir Nada mi amor Porque yo soy muy realista Pero nada más Que se me vino Así como que Una plática así Rapidita Digo yo Porque si verdad En el mundo En el mundo Pues hay de todo Mi amor Mañana me toca el láser A ver si ya se me quita Más este Este vivo Taxa Es que si La verdad La verdad Dice Dice me Gracias Mi amor Si yo sé Yo sé Por ejemplo Este comentario Muchas veces me lo han hecho Y a mí me da risa De repente hay gente Hay gente Hablando de mi persona Hay gente que me dice Wow Paloma O sea de hombre No hay que ver Eres un cochinero de hombre Eres un cochinero de hombre Con el perdón Y también con el perdón Y todo Dice pero de mujer Wow Eres espectacular Y que no sé qué Y que bla 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 Y que me respeto Y que te amo Y que soy tu seguidor Y seguidora Tan 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 Y hay gente de lo contrario Que me dice Que no Que no Que este Que no Es que no le gusta Cómo me veo de mujer Pero que de hombre Tengo que ver O sea Y sabes Hasta mismo me hacen Me hacen la comparación Si yo digo Normal Carmen Leo Bien lo que pusiste Es que pusiste Mi amor Ya se me fue El pinche comentario Ya no lo voy a poder Vers Pues tampoco Ya le di tema Pero a ver A ver A ver A ver Vayan al comentario De ella Para que me salga Por favor Así en buen plan Gay Homosexual Vayan Yo la aclaro Mi amor En gusto Se rompieron ¿Tú crees que me voy a molestar? Ah yo estaría bien Si yo me molestara Por esas cosas La verdad Yo estaría bien Porque alguien me dijera Ah estás feo O sea No mames Pues si es su gusto Si es su gusto ¿Qué voy a hacer? Está como que quieran Que yo coma pescado Está como que quieran Que yo coma pescado No como pescado Porque no me gusta Es mi gusto Es mi gusto Y ante eso Ante los gustos No se puede hacer nada Hay muchas mujercitas Que no les gusta maquillarse Por una o por otra cosa No les gusta maquillarse Yo no me voy a obligar ¿A tierra caliente? ¿A qué parte de tierra caliente Mi amor? Bueno Yo estoy considerado Tierra caliente Yo soy de Michoacán Mi amor Yo soy del puritito Michoacán ¿Cómo me encuentro yo? Como persona O sea Como físico y todo Mi amor Yo soy un culo Yo me siento un culo Yo sé que hay mejores culos Pero yo me siento un culo Mi amor Y a mí Aunque me digan Lo que me digan Para mí son comentarios Son comentarios Son gustos Y todo Pero yo Me siento un culo Y luego más Cuando estoy haciendo ejercicio Que parezco gato Y todo Y que todos los días Trabajo mi cuerpo Y todos los días Trabajo en mis Diferentes actividades Que tengo Así como para Para sentirme mejor persona Y sentirme mejor Y todo Yo me siento un culo ¿Por qué? Porque me siento un culo Mi amor ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te explico El que te sientas un culo? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo se puede explicar Una cosa así? A ver Aclárame ¿Cómo se puede Explicar una cosa así? Cuando te sientes un culo Te sientes un culo Pero el caso es Bueno En mi caso Yo me siento un culo Pero no lo ando gritando Ni lo ando Diciendo Ni Ay mira Mírame 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 No mi amor Yo Yo sé lo que soy Y a dónde voy Yo sé lo que soy Y pa' dónde voy Preciosa Y sabes Eso es lo que importa Que tú sepas Lo que tú eres Mi amor No tienes que andarlo Pregonando Ni nada de eso No mi amor Para eso Para eso está la gente Para que la gente Te critique Te critique O te alabe Una de dos Te critica O te alaba Te afecta El paso De los años Mejor Mejor la pregunta Hay que Hay que acomodarla Nos afecta El paso De los años Creo que sí No en diferentes En diferentes motivos En diferentes cosas Pero sí Por ejemplo Cuando ya te levantas Y la seateca Te duele Ahí te afectan Nos afectan Los años Preciosa No me afectan Nos afectan ¿Sabes? Pues sí A todo mundo Nos afecta El paso de los años Claro En unos aspectos Pero en otros aspectos En otros aspectos Hay gente Que se pone mejor A través de los años Es depende De cómo te Cómo te manejes Cómo te andes manejando Cómo te andes manejando La vida Mi amor Cómo te andes manejando Tu actitud Tu cuerpo Tu esencia Tu todo Mi amor Unas cosas Sí nos afectan Pero en otras cosas Nos favorecen Si nosotros queremos Como el vino Raulito Claro mi amor Hay gente que sí Hay gente que Mira por ejemplo Yo a mis 20 Cuando yo pensaba En hacer ejercicio En cuidarme En tomar esto En tomar aquello En cuidarme En cuidarme la piel En todo Yo no lo pensaba Mi amor Yo jamás Yo no Yo siempre he sido Bien pinche raro Para eso Y vuelvo y repito Yo no sé Por qué a mí me tocó Ser gay Y vestirme de mujer Y vestirme de mujer Si a mí hay muchas cosas De esas Que no me llaman La atención Ahorita las hago Porque sé que son Parte de Porque los años No perdonan Los años no perdonan Y todo mundo Por ejemplo Sabemos que después De cierta edad Es muy complicado Bajar de peso Es muy complicado Estar en un Como en una línea Que quieres estar Tú tienes que empezar A cierta edad Para cuando llegues A la edad Que ya no podemos hacer Las cosas tan rápido O tan fácil Este Digamos Ya estamos preparados Para eso Ya estamos así Y ya nada más Nos mantenemos Nos mantenemos Como queremos estar Y por qué no Mejor Mejor No quiere decir Que porque tengas Un cuerpazo Estás muy sano Y vas a vivir 100 años Tampoco Tampoco quiere decir eso Pero más sin embargo Si te hace sentir Que te Sentirte Sentirte mejor Contigo mismo Si es que tú Quieres estar así Si no quieres tener Un cuerpazo O esto o lo otro Pues cada quien Cada quien Con su cuerpo Y con su decisión Mi amor Cada quien Con su cada cual Cada quien Aquí a nadie Se le alega Nada de lo contrario No Si la verdad Yo creo Yo si creo eso Yo creo eso Por eso yo dije No A cierta edad Dije yo O cuando crea Voy a empezar A cuidarme la piel Porque sé que El maquillaje Por ejemplo Es algo muy Muy cabrón Que tienes que cuidarte La piel No por eso Sino por Por esto Porque Quiero seguir O sea Quiero seguir Mi cosa Es seguir En este ambiente De la maquilladera De la transformación Del desmadre Del show Hasta cuando Dios me diga Marica Ya Marica Ya Más Arely Claro Mi amor Lo que uno quiera Claro Precisa Claro El caso está En que tú lo quieras María Pues es lo que yo Son mis creencias Mi amor Son mis creencias Ayer le morir Dice A mi edad Ya no me interesa Tanto el cuerpazo Sino que la salud Pero pues mi amor También el El hacer cositas Como para mantener Tu cuerpo Saludable También Pues es tener No tener un cuerpazo No tener un cuerpazo Pero pues Tener tu cuerpo Bien Porque pues tu cuerpo Es tu templo Tu cuerpo Es tu templo Hay que cuidar El cuerpo Como vas a cuidar Como vas a cuidar O vas a querer cuidar Tu salud Si por ejemplo Te sientas en el sofá Con tu café Y con tu tres Con tu tres panes O te sientas en el sofá Con un paquete de galletas Y tu coca De dos litros O sea Si sabes todo eso Todo eso Pero dices Es que me tomo las pastillas Y es que esto Y es que el otro Sabes O sea Una cosa con la otra Tenemos que Que balancear Tiene que haber una balancia Una balancia Una balanza Ay Norma Gracias mi amor Entonces tenemos que cuidar todo Porque si no cuidamos el cuerpo Como vamos a cuidar la salud Pues si es del cuerpo Tenemos que estar bien del cuerpo Y todo Y aun así Muchas veces estando bien del cuerpo Cuanta gente no pasa A enfermarse O a que le pasen ciertas cosas Situaciones Y aunque tenga un cuerpazo Y sea muy atlético Y sea esto O sea No quiere decir que El porque tengas un cuerpazo Ya vas a estar bien O que tengas lleno de músculos Y esto y lo otro O sea No Eso no es síntoma de salud Eso no es síntoma de salud No Eso es síntoma de que el cajón se ve bien El cajón se ve bien El cajón está bien Se ve bien Pero quién sabe Que hay dentro de ese cajón No sabemos Lo que hay dentro de ese cajón Y de repente Cuando abres ese cajón Mi amor Desgraciadamente No llega a cada sorpresa No llega a cada sorpresa Cuanta gente que por ejemplo Jura que está súper saludable Jura que está súper saludable Y este Y toca ver Dicen Oye estoy saludable Mira el cuerpo Soy flaco Soy esto Soy lo otro Y que bla 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 Mi amor Pero nunca se hacen un chequeo Nunca se hacen un chequeo médico Y desgraciadamente A la hora de De que se animan O por alguna cosa Llegan a visitar a un doctor Y este Resulta que pues están Tienen Cositas Cositas malas Vaya A cuánto no nos ha pasado Que de repente Por un dolor de estómago Resulta que nos sale otra cosa Y sabes Así tenemos que tener Pues aunque sea Un chequeo médico We Que nos puede costar Un chequeo médico La verdad Yo hasta en eso Si cuido mi cuerpo Porque yo Dos veces al año Dos veces al año Yo me hago Mi chequeo médico Mi amor De todo lo que se pueda chequear De todo De todo De todo De todo De todo Y tengo un balanceo En lo que como Si como azúcar Pero no como azúcar Como la comía antes Como sal Pero no como sal Como la comía antes Me chingo mi coquita Me chingo mi coquita Pero no como Como la tomaba Diario antes Un pan Claro que si Una torta Claro que si Este Pero no así Como que siempre Este No se Ejemplos así Porque tampoco El dejar Todo por completo Este Te dan mas ganas We Te dan mas ganas Te dan mas ganas Te dan mas ganas Te dan muchas mas ganas Porque La mente es cabrona Y si sabes que no puedes comer Cierta cosa No se No lo No lo Ahí ta Te da mas antojo Sabes que no puedes comer No se Una galleta Y quieres galletas Quieres galletas Quieres galletas Yo tomo agua De frutas Pero tiene mucha azucar Si es la agua de frutas Que yo conozco Tiene mucha azucar Mi amor Y tambien hay que averiguar Que frutas Digo yo no soy experto Verdad Pero Con el paso del tiempo Me doy cuenta De ciertas cosas Porque las frutas Pueden Suenan Que son muy buenas Y muy saludables Y todo Pero hay frutas Que tambien contienen Este Por un decir Muchos azucares Muchos azucares Tambien hay que tener Este Cositas asi Por ejemplo La piña La piña Tiene mucha azucar Tómate Es mas Yo te invito Yo te invito Nada mas como para hacer una prueba La verdad Entonces como prueba Hágalo Para que Para que vean que no No estoy hablando por hablar Tómate un Red Bull Tómate un Red Bull Por un decir Tómate un Red Bull Cuando te levantes Por decir Y vamos a ver Que tanta O una bebida energética Que vendan en la tienda Así Preparada Y vamos a ver Que tanta energía Te va a dar Y el día siguiente Tómate un Tómate un Un jugo Pero de pura fruta natural Como le pones Creo que se le echa No estoy seguro Pero lo que si estoy seguro Es piña Y manzana Y te da Tres veces Tres veces Más energía Que un mismo Este Ergenizante ¿Cómo? Un mismo pues De esos de los que venden De la tienda De energía Te da más energía ¿Por qué? Porque tiene más azúcares Tiene mucha más azúcar Que la que le ponen En una lata Para que veas tú La diferencia Hay muchas frutas De que tienen muchísima azúcar También Y también pues Hay que tener un poquito De De vikerfo Con tequiriste Energizante Ándale amor Eso Todo es un balance Claro Tito Todo tiene que ser Un balance O sea Como el que inventó Esa palabra Que dice Todo con Todo con medida Nada con exceso Claro mi amor Eso es Eso es la puritita verdad Por eso no Hay que tratar De cuidarse Para no Para no tener Que dejar cosas Yo con mi estilo De vida Que siempre Que siempre he tenido De De comer A la hora Que A la hora Que yo tenga hambre Eso siempre Me ha funcionado La verdad Eso siempre Siempre me ha funcionado Y no ha sido Por Por cuidar el cuerpo Por esto Por lo otro Sino que no Siempre Siempre Toda mi vida Desde que Tengo gusto De razón Yo como A la hora Que tengo hambre No a la hora Que toca la comida No a la hora Que toca la merienda No a la hora Que tienes que desayunar No Yo siempre me siento A comer Cuando tengo hambre Yo nunca como Cuando no tengo hambre Porque para empezar La comida No sabe igual Siéntete Siéntete A comer Un plato Si no se de Un super chef Sin hambre Vas a decir Que rico Muy rico Muy sabroso Muy delicioso Pero siéntate A comer Ese mismo plato Con este Con hambre Te vas a ver A gloria Te vas a ver A gloria Mi amor Te vas a ver A gloria ¿Por qué? Porque tienes hambre Y también es Para mí Para mí Lo que yo hago Este pues Yo no me doy El lujo de comer Si no me de repente Si cuando tengo antojitos Y más cuando no trabajo Que de repente Digo Ay se me antojó Un helado O ay se me antojó Un panecito O sea Si lo hago Lo hago Claro Ana Después ya comes Por comer O sea Ya vas a ir a la cena Y ves que está El paquete de galletas Mal puesto ahí Ya lo vas a agarrar ¿Por qué? Porque te lo vas a chingar Ahí está Ay quién sabe De quién es este paquete De galletas Vamos a Vamos a meterle diente Vamos a meterle diente Porque se pueden echar a perder Pero si realmente Agarras hasta eso Y todo Cuando tienes Realmente El deseo de comer Algo que no sea comida Como un antojito Pues también está Está perdonado Claro Yo soy de los que De los que Bueno Era Era De los que Cuando yo no cocinaba Y hacían de mis comidas Que a mí me Encantaban Este Yo andaba buscando El instante Para comer Eso sí Eso siempre he sido yo Así con la comida Pero hasta eso Me lo quité Porque De repente comía Hasta tres Cuatro veces Y yo soy de comer Dos veces al día Siempre he sido de comer Solamente dos veces al día Muy rara la vez Que comía tres veces Como tres veces Y hasta cuatro Cuando voy de vacaciones Cuando voy de vacaciones Sí ¿Por qué? Porque mi amor Para que vuelva a comer Esas delicias Que hay por donde ando Pues no está cabrón Pero aquí ya en mi vida Mi vida diaria Y mi vida cotidiana Lo máximo que como Son dos veces Dos dos veces Es todo lo que como Roy saludos Ana sí Fíjate 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 Que está Está muy bueno Si ya lo hacemos Solo porque Por no quedarnos Con el estómago vacío Fíjate Que le diste Al punto Güey No mames Te amo Güey Te amo Te amo Esa es una gran excusa Esa es una gran excusa Que mucha gente Tenemos Esa es una gran excusa Que mucha gente Tenemos Y este Y siempre la La empleamos Siempre la empleamos Para comer Porque siempre La excusa de que Este Ya me voy a acostar Pero no me quiero acostar Con el estómago vacío No me quiero acostar Con el estómago vacío O sea No mames Es que siento el estómago vacío Y que no sé qué Y que no sé qué tanto Y que siento que la tripa En México decimos La La ¿Cómo? La tripa grande No como era La solitaria grande Se está comiendo a la chica Siempre 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 Hacemos esos comentarios Y realmente A esta A este tiempo A este paso Que ya Que ya he vivido Y todo Siento que de una u otra manera Es correcto Lo que decimos Es correcto Lo que decimos Cuando decimos La solitaria grande Se está comiendo a la chica O la grande Se está comiendo a la chica Es correcto Lo que decimos Nada más que como lo decimos En broma Este Creemos que es como un juego Pero Entre Entre comillas Viene siendo la realidad Viene siendo la realidad Porque ya con los años Y todo Yo aprendí Me enseñé Descubrí Por medio De las redes sociales Y todo Que es correcto Tenemos Tenemos células malas Y tenemos células buenas Dentro del cuerpo Dentro del cuerpo Y que es lo que pasa Cuando no hay comida En el cuerpo Cuando duramos mucho Que hacemos el mentado Ayuno intermitente O por una razón O otra No comes en 14 15 horas Que es lo que pasa Ahí es cuando Las células Buenas Se empiezan a comer Las malas Y eso es bueno Para nuestro cuerpo Porque si siempre Las células malas Tienen O las células buenas No No sé muy bien Todavía el concepto No lo he estudiado Muy bien Porque en alguna ocasión Pues sí Sí lo Sí lo Este Sí lo vi Sí lo entendí Todo Pero pues ya pasó Mucho tiempo Y me interesó Y todo Pero a estas alturas A estas alturas Este Pues ya no sé bien Cómo está el rollo Por ahí Para no mentir Es porque pues yo No me dedico a eso Pero Hacemos muy bien El dejar de comer Por unas horitas ¿Para qué? Para que esas células Buenas se coman A las malas Porque si siempre Tienen comida Para comer Autofagia Autofagia ¿Qué es eso? Porque si siempre Tienen comida Para comer Pues Ya valimos pito Ya valimos pito Está como que Si tú estás en tu casa Y no tienes No tienes Nada para comer Vas a andar Buscando Que comer Y vas a encontrar No sé Por un ejemplo Unas galletas viejas En toda la cena Te las vas a comer Porque sabes Que no hay No hay más No hay más Son las 3 de la mañana Todo está cerrado Y este Y no tienes Ni un huevo Para hacerte ¿Pero qué? Tienes hambre Tienes hambre Y tienes que alimentarte Y te quieres alimentar ¿Por qué no te quieres ir Con el estómago vacío A la cama? ¿Qué es lo que haces? Te chingas Ese paquete de galletas Que ya está viejo Te valen 3 hectáreas De chorizo Y te lo comes Lo mismo pasa Con eso Como no hay nada Que comer Y las células buenas Tienen que alimentarse Van y se comen A las células malas Todo claro Claro mi amor Todo está Lo que comemos Todo es bueno comer Mi amor Todo es bueno comer Todo Porque también No hay que hacer Mucho caso También hay muchas cosas Que de repente Yo digo Ay bueno mames Entonces al final Del día ¿Qué vamos a comer? Al final del día ¿Qué vamos a comer? También como que Digo No tampoco Tampoco se pase Tampoco se pasen Con las predicciones Y con todo esto Claro 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 Esa es la situación Del ayuno Porque cuando ya no hay Nada que comer Ya no hay de que alimentarse Esas células buenas Van a andar buscando Que comer ¿Y qué es lo que pasa? Pum Llegan con las malas Y pues las malas Son malas Para nuestro cuerpo Y que dice De aquí me agarro De aquí me agarro GT De aquí soy Y pues nos hacen un favor Nos hacen un favor Güey Pero pues hay muchos Que no dejamos Que pase eso Porque pues Siempre tenemos Nuestra pancita llena Siempre tenemos Nuestra pancita llena Y siempre este No nos gusta Pasar hambre Güey No nos gusta Pasar hambre Y está bien Diego Pues cada quien Cada quien maneja Su cuerpo como quiere Nada más Es una plática Que salió No se me vayan A molestar Ni se me vayan A enojar Ni nada de eso Es una plática Que salió Y siempre se me hace Interesante eso Jessica Saludos Mi amor Ana Ana es que el ayuno El ayuno te ayuda Para muchas cosas El ayuno intermitente Te ayuda para muchas cosas De mi amor Yo últimamente Fíjate Fíjate Y se ve que el ayuno Supuestamente Pues era como de Tiene un lapso ¿Verdad? Porque ya todo lo estudian Y esto y lo otro Que son 14 horas 14 horas sin comer Pero descubrí que supuestamente Que es muy bueno también Hacer el ayuno O sea 24 horas Dejar 24 horas Así como no sé A lo mejor una vez a la semana No sé el transcurso ¿Verdad? Pero este Pero 24 horas Yo dije 24 horas Sin comer nada Y yo de repente No es porque me ponga para eso Pero un día nada más Una vez lo he hecho Que saqué la cuenta Y dije No mames Va 24 horas Sin comer nada ¿Qué pedo? Y no me sentía Que me andaba desmayando Ni mucho menos Nada de eso No más que uno se acostumbra Mi amor Como hasta el dormir Dicen que uno puede dejar de Uno puede vivir Hasta Hasta una semana Es una semana A ver ayúdeme ahí A ver quién sabe de esto Es una semana El que puedes tú vivir Sin dormir Es una semana O son cuatro días No me recuerdo O sea Puedes permanecer Despierto Todo el tiempo Es una semana O es Son cuatro días Cinco días No sé Él sí saludo Los ángeles Marta Patricia Saludos Mi amor De Perú Con muchas bendiciones Isabel Bencito Mi amor Mimi Hola Hola Ay no me acuerdo El lapso de dormir ¿Alguien se lo sabe? Sanana Pues hay de ayuno Si hay uno Mi amor Yo pienso que El agua Sí Yo pienso que Agua sí ¿Cómo no vas a tomar Agua sí? Agua sí Sí No No es esto No se entornen No puedes De manera natural Es una semana ¿Verdad? Es una semana La que puedes vivir Sin dormir Sí Claro mi amor Pues quién va a Quién va a querer Dejar Quién va a querer Este estar ¿Cómo se llama? Nomás porque Que sí Sin dormir Una semana Claro que no Llevamos despiertos Llevamos despiertos No sé 16 horas Y ya Estamos así Yo quiero cama Quiero cama Pero de repente Cuando las circunstancias Te obligan Puedes vivir Puedes sobrevivir Hasta este Hasta una semana Sin dormir No es porque Quieras hacerlo Creo que nadie Quiere dejar Este De dormir Por una semana Mariam Eso no lo sé Mi amor Eso no lo sé Yo estoy A ver Más del dormir Yo no estoy Entrando ya En ese tema Pues yo veo Yo eso lo agarré De las películas Wey Las películas Pasan eso Un día sin dormir Y quedas Ajá Sí Bueno yo sí Yo sí tardado Y más cuando me voy De viaje Me gusta siempre Trasnocharme todo No son más De 72 horas Nelly Son más Porque eso Yo lo vi Una vez en una película Y las películas Quieras o no Te hablan con la verdad Hay películas Nada más que de repente Lo creemos que es Ciencia ficción Pero no Las películas Te dan muchos detalles Mi amor Y te dan mucha Mucha información Bueno No todas las películas Verdad Pero ciertas películas Sí Te dan mucha información Y la verdad Son datos Son datos Este Confirmados Verídicos Y todo Por ejemplo Vi una serie Donde estaba un hombre Que iba a durar Cuatro días Creo Algo así Que estaba Era como una Como una cosa De una obra De arte Que era No me recuerdo Exactamente el tema Pero el chico Estaba 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 dentro De un cubo De un cubo De cristal Y la gente No se creía Dicía No Como a las dos Tres de la mañana Se va a dormir Dice no sé qué Y alguien Y alguien Hice una apuesta Con otra persona Dice a ver Vamos a las tres De la mañana Te lo apuesto Que va a estar Dormido Y no sé qué No sé qué Tanto En su silla Y bla 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 Y llegaron Al lugar Donde se estaba Exhibiendo Y el chico Estaba sentado En su silla Normal así Diciendo ¿Qué pasa? Y son datos De repente Que si son Interesantes En las películas Te dan Datos verídicos O depende De la edad Ay muy interesante Elizabeth No sabía eso Oh Entonces depende De la edad Qué bueno Sara cabez Mi amor Pero estamos hablando ¿Cómo se puede decir? Que si se hiciera Si tuvieras La necesidad Si tuvieras La necesidad Como para Sobrevivir Precisamente Como para Sobrevivir Precisamente Y no tienes Que dormir Porque tienes Que estar al pendiente Porque está pasando Esto Porque está pasando O sea ¿Quién va a querer Probar una semana Sin dormir Nada más Por decir Ay vamos a ver Pues nadie Yo siento que nadie Lo va a hacer Nada más por gusto Yo no lo haría Nada más por gusto Nada más para Nada más para Ay vamos a ver No yo lo más Que 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 no he dormido Han sido que Algunos dos días Llegándole a los dos días Por un decir Llegándole a los dos días Yo siento que He dejado de De dormir Elisabeth Andale Yo he conocido Fíjate que Son cosas ciertas Mira como viene Como viene Yo he conocido Personas Que este Pues personas Allegadas a mi Todo Que duran hasta Dos días Dos días Pegándole a los Tres días Aquí en Las Vegas Pegándose a la Maquinita Jugando Y no quieren Subirse al hotel No quieren nada más Ni despegarse De la maquinita Para ir a comer Hay que llevarle La comida A la maquinita Para jugar Y he sido testigo De eso Y esta decía ¿Cómo puede durar Tanto jugando En la misma maquinita O O en el casino Así Casi Pegándole a los tres días Y decía No mames Güey Mucho de sus ganas De estar en Las Vegas O mucho el vicio ¿Qué pedo? Pero sí También yo he conocido Gente así Si ¿Te imaginas? Que vienen por una semana Y se habitan tres días Se van a dormir Duerven cuatro o cinco horas Y se vuelven a bajar O tengo en casos extremos Que lo quieras llevar a cabo Si lo hacen Si Si he visto personas De una semana Nunca he conocido a alguien La verdad Nunca he conocido a nadie Así que digas Tú tienes una semana No Nunca he conocido a alguien Les mentiría Miriam No mi amor Es que en veces En veces Este En ocasiones Por eso lo que te digo Las circunstancias Te obligan Preciosa Las circunstancias Te obligan Hay gente Que yo he conocido Gente pues Que está muy pegada Que le encanta Jugar maquinitas Y todo eso O las cartas O cosas así Y pues caen aquí A Las Vegas Que estoy hablando De casos Que he vivido Que he vivido Este Pues están ahí pegadas Mi amor Y los corazones Para cuando Ustedes Ay se agarran Bien Se agarran bien padre El chisme Y nomás no me van A corazones Ojetes Y me decir culeros Este Y se agarran bien padre El modo El modo jugador Y si se avientan Mínimos Sus dos días Sin dormir Mi amor Pero es que Te imaginas Vienen de tan lejos De tan lejos Y están en Las Vegas Y les gusta El desmadre Pues claro Valiendo Les pito Valiendo Les pito Mi amor Yo de repente No quiero que se termine La fiesta Pero cuando me duermo Le evento Mis 14 horas Dormido Ándale Muy Fíjate Oye Sara Tú eres muy perra Es muy inteligente Mija Me sorprende Sarita Los doctores Están en residencia Dicen que tienen guardia Hasta de 36 horas Al igual que enfermeras Güey Yo no sé Por ejemplo Yo he ido a lugares No hablando De enfermería Ni de nada Eso Pero he ido a lugares A este Por ejemplo Un restaurante Voy un lunes Está la persona trabajando Voy un martes Trabajando Miércoles Jueves Siempre se la pasa Trabajando Le digo Bueno mi hijito Quieras duermes Bueno dice Hay que trabajar Y yo Ay no No mames No mames No mames No mames Ay Sarita Pues gracias Mi amor Gracias Gracias porque Le dimos al tema Contigo Para que nos quiten Lo burro También Ayúdame 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 A quitarme Lo burro Porque Para que vean Que no nada más Estoy pinche loco Y estoy hablando Locuras Pero pues eso Al final del día Es decisión de cada quien Mi amor Decisión de cada quien Porque Mira Un doctor Pues lo hace por profesión Lo hace porque Porque ama su trabajo Por todo lo que tú quieras Por todo Por todo lo que tú quieras Pero igual Trabajan un chingo Los doctores Y más cuando son doctores De hospital Como dice Sara Cuando son doctores De este De Ya privados Y todos Pues ya Ya se dan su lujo Y se dan su descanso Y les vale pito ¿Verdad? Pero cuando son doctores De hospital Que tienen una plaza Por eso me gustó mucho También la serie esta De Que ya no ha salido otra ¿Cómo se llama? La de De Neo Abserdan Esa serie por eso Me encantó mucho Porque dan la realidad Dan la realidad De lo que se vive En un hospital O cuando eres Cuando eres referente A un trabajo De hospital De doctor De medicinas Y todo Dan mucha referencia De cómo realmente Es la vida De un este De un De un doctor O de una persona Que trabaja Para Para la salud pública No mames O sea Todo lo que tienen que vivir Todo lo que tienen que pasar Y uno de repente va Y te andas quejando De que ¿Por qué no me pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Güey Hay gente que tiene más problemas Que tú Pero como siempre Los problemas de uno Son los principales Tomando coca y fumando 24 horas Está cabrón Bueno Yo casi lo hice también Yo casi lo hice Pero no en carretera Yo fue una vez Que Que salimos Súper en la madrugada Salimos Esta en carretera De Yucatán De este De Mérida Fuimos hasta Cancún Y son como 4 horas 4 horas y algo Y luego de ahí Este Pues anduvimos en el carro Manejando por aquí Manejando por allá Conociendo La primera vez que yo fui a Cancún La primerita vez que yo fui a Cancún Este Que vamos para acá Y que vamos para acá Y que ahora dale para acá Y dale para allá Y tan 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 Chalala 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 Y Este Ya de regreso Todavía no fuimos a conocer Isla Mujeres Y anduvimos en el sol En la playa Bañándonos Esto Lo otro Imagínate bien Súper relajados Y agarramos carretera Como a las Que te puedo decir yo 11 10 de la noche Que llegamos a Mérida Como hasta las 4 de la mañana Más o menos Yo venía hecho Un polvo Güey Yo venía un polvo Y todo el tiempo Yo manejé Yo manejé el carrito Para conocer la isla En 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 Isla Mujeres Manejé todo Cancún Lo único que no manejé Pues fue el ferry Que nos atravesó De De Playa del Carmen A Isla Mujeres Fue lo único que pues No manejé Obviamente Pero además Todo lo manejé yo Y si es súper cansado Súper agotador Y sin dormir ¿No te duermes una noche Te tembla el ojo? Pues si pasa Silvi Ay saludos Espérate me está entrando ¿Qué hago? Es que me está entrando el aire En las patas Espérame Espérame Como ya está muy fría Como ya está muy fría la sala Ya se está corriendo el aire Nelly Magaña Saludos mi amor Pero si chiquillos O sea Hay cosas que no Mira De la comida Ya nos fuimos Hasta Hasta el viaje Me encanta la forma De cambiar nosotros De tema Me encanta la forma De repente El tema con el que empezamos Ya Ni existe Sandra Claro Si vas a decir Con un ojo así Y muy peligroso La verdad Muy peligroso Nunca lo vuelvo a hacer Súper peligroso Manejar cansado Yo el carro que tenía El carro que tenía Antiguamente Una vez lo llevamos Fuimos a Tijuana A dejar este A un amigo al aeropuerto Que fuimos con Dani Dani me acompañó Y este Y ya cuando íbamos manejando Como unas No sé Ya estábamos en Tijuana Creo Pero andábamos Del tingo al tango En Tijuana Y el mismo carro decía El mismo carro decía Este Decía Se ponía en la pantalla Te me era enfrente Y decía Es tiempo Que Es tiempo De que De que te agarres Un tiempo Para tomarte un café O es hora del café Y yo decía Ay esta estúpida ¿Qué? Porque como ya Los carros son bien inteligentes Tienen todas esas cosas Ya cuando vas manejando Mucho tiempo Te salen esas cositas En la pantalla Cuando tiene las opciones Del carro Obviamente Y yo dije Míralo Mira la estúpida Esta Sanita García Es que salimos Estamos con una plática Y después Vamos con otra Rosita Claro Una smart car Hoy me dejas fría Estúpida Una smart car Claro Pero yo nunca Pues nunca había manejado Ese carro Tantas horas Cuando me sale Con esa Con esa cosa Yo dije Y esta estúpida ¿A quién le está hablando? ¿Por qué se comporta Como que tuviera Como que tuviera cerebro Wey No mames Y ya de regreso Igual yo manejé Y el Dani venía a dormir Y yo decía Amiga Tú duerme Porque vas a llegar a trabajar Y yo dije Estúpida Y tú vas a trabajar Entonces ¿Qué iba a manejar? ¿Que maneje el carro? No Tampoco es tan inteligente Como porque maneje solo ¿Qué dice? Margarita Es que Pues yo Ya me voy Ya estoy grande La vida Irma Ay no Ya Fíjate que A mí ya me desespera Cuando yo no voy manejando Yo Me considero una persona Muy precavido Para manejar Y Y tengo ciertas cosas Que me gustan Este Pues hacer Como por ejemplo El frenar A distancia Todo eso Y que tenga así Muy buena distancia Para poder frenar Y todo ese pedo Ay no De repente Me desespera con el Dani Que el Dani Maneja Maneja muy bien Obviamente Pero Tiene esa costumbre De manejar Muy pegado A los carros Y eso a mí Me altera Yo voy con la pata así Queriendo meter freno Queriendo meter freno Te lo juro Queriendo meter freno Siempre yo voy Cuando voy con Con Dani O con cualquier otra persona Que vaya manejando Que vaya al volante Yo voy metiendo freno Ves el aire Mira ya me sacó esto El aire ya me alteró La alergia Sabes que siento que Voy a cambiar los filtros De los aires A lo mejor hasta el aire También me está jodiendo Wey El otro día Lo estaba pensando Lo estaba analizando Que a lo mejor Puede ser el aire También que a lo mejor Los filtros Ya están Muy viejos Como Yolanda Muy viejos Así como Yolanda Si yo ya no puedo Wey O sea si puedo Porque si lo hago Y todo Y pues si Voy Me quedaré otro No es mi carro X Pero Prefiero manejar yo Y no es que me fascine manejar Porque la verdad No es que me fascine manejar Pero prefiero manejar Yo cuando Digo Una maricacha Frenecha No sé wey Cada quien con sus pedos Y con sus rollos Y con sus cosas Ay Georgina Si mi amor Y la persona Pues como asegura De que va manejando Pues le vale pito Le vale pito Pero yo llego Con el pie más cansado Que el que va manejando Porque doy unos frenones Yo en mi mente Doy unos frenones Mi amor Que pa que quieres Y la persona Ay En su mundo Bien chévere Ni en cuenta Ni en cuenta Con el de 50 ¿Será que se ve bien Esa pestaña? Oh si Se ve padre Que él es el mejor manejador Él es Manejador de Nazca Y todo Si yo voy a verte Merezo un maquillaje No mi amor La verdad Sandra si llego Cansada de frenar Te lo juro Para acelerar No Para frenar Para frenar Yo soy el que estoy Mi amor Es que ya no maquillo Yo preciosa Perdóname Perdóname Ay Perdóname Si es que si El aire Me acaba Ay no Voy a tener que cambiar Los filtros Entonces Varios Fíjate Fíjate que uno Platicando ciertos temas Que de repente Te hacen como que Irrelevantes Dices tú Ay Por qué chingados Por qué Pero güey Cuando empiezas a platicar Las cosas y todo Y salen que otras personas Hacen las mismas Las mismas Marimañas Que tú güey Es bien interesante ¿Verdad? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Que Que este Que Como dice el dicho Si no Si no Dios ¿Cómo dice? Dios ¿Cómo dices el dicho? Si no hablas Dios no te oye O algo así Va el dicho Es así güey O sea Si no contamos el tema Si no esto y el otro Ni nos damos cuenta Que Que varios tenemos Varios tenemos Estereotipos De forma De De actuar O tenemos ciertas cosas Que hacemos igual ¿Verdad? Ay no Qué padre Mereida ¿Qué pasa? Qué padre Dios no Dios Ándale Sarita Pero no Pero es como que Como que yo ni Ni en cuenta Y son Vaya la gente Que Que Tiene lo misma La misma manía Vaya De no poder O de ir con la pata En el freno Aunque no vayas Manejando Güey Y yo también Antes yo era De los que me dormía A la hora de De que Alguien va manejando Algo Yo me dormía Pero yo no Manejaba Mucho antes No sé No Casi siempre Mi excel Quedaba manejando Y todo Pero una vez Que yo ya empecé A manejar Y manejaba Para todos lados Y todo Ya no Es muy Casi muy Muy difícil Que yo me quedé Dormido Por eso cuando vamos Así a California A otros lugares Que son 4 o 5 horas Y nos regresamos Relativamente Cansados El Dani Siempre Me vengo con el Dani Enfrente Porque No me duermo De repente Así como que quiero caer Y párate por un café O esto y lo otro Pero no me gusta ya Dormirme El que no habla Dios no lo oye Claro que sí Mi amor Me arranqué pesada La charla Ay mi amor Estamos hablando Del manejo Y del no dormir Y de esto Y del otro Pero ya pasamos De una cosa a otra Ya estamos en que Ya estamos en que Tenemos Varios Tenemos La manía Personas que manejamos De ir con la pata En el freno Cuando nos vamos manejando Así es que Ahí te imaginarás Que estamos bien Pinches locos Perdóname Un técnico En aires Me dijo Que el aire Debe estar Conca El aire caliente Yo no tengo Aire caliente Mírame Ay por mucho Que no me la quiero Embarrame en barro Oh estúpida Perdóname Perdóname Ay no Pero sí Saludos Lolis Saludos Saludos mi amor Sí María En más cuando manejamos Cuando ya manejamos Cierta temporada De nuestra vida Yo es como que Ay no Yo prefiero manejar Yo Porque cada quien Confía en su seguridad Cada quien confía En su seguridad Mi amor Ese es el meollo Del asunto Como cada quien Confía en su seguridad Pero por ejemplo Yo confío mucho En Dani Nada más que sí Me siento medio Rarito cuando Cuando la loca Me anda Me anda frenando Casi enfrente del carro O al tracito del carro Al principio le decía Pero ya no Ya sé que es su forma De manejar Y cada quien Tiene su forma De manejar Y digo O la acepto O no me subo Con él al carro Y pues mejor Prefiero llevar La pata en el freno Imaginaria Pero la llevo ¿Por qué no? No voy a estarle Arruinando su manejada Y todo Cada vez que le diga No esto No lo creo Y conozco otra persona Que está peor todavía Hija de su madre Ella va aventando Madres y todo Cuando va al volante Cuando va al volante No tienes una idea Ya me chingué No tienes una idea Ay Rosita Estándar Yo me enseñé Yo me enseñé A manejar Este En estándar Yo me enseñé Pero te puedo ser Honesto Y te puedo decir La verdad Sabes que no me gusta Mentiros Bueno de repente Si miento Este Resulta Que como yo me enseñé Me estaba enseñando A manejar estándar Y ya me tocó La chance de venir Por acá y todo Pues ya dejé de Yo nunca tuve carro Nosotros Gracias a Dios Nunca pasamos hambre Nunca pasamos nada de eso Pero pues lujos No teníamos La verdad O lujos No tenía Hablando de mí Lujos no tenía 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 lo necesario Tenía lo básico Tenía comida Tenía ropa Tenía casa Este Bendito sea Dios Tenía para Para salir a cenar Tenía para Para comprarme ropa Todo eso Bendito sea Dios Y gracias a mi A mi mamá Y gracias a mis abuelos Pero así como que digas Tú lujos 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 Pues no No tenía Para qué te voy a Para qué Para qué Y pues carro Nunca tuve Lo más que llegué a tener Fue bicicleta Bicicleta Fue lo más que llegué a tener Y resulta Que Que pues un amigo Si tenía carro Y en ese carro Era una troquita Y en esa troquita Este Yo me enseñé Me estaba enseñando Y me enseñé a manubriar Y esto y lo otro Tan 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 Y Después de 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 eso Pues ya me vine Para acá Y acá también Este El primer carro Que yo manejé Aquí en Estados Unidos Como yo Según yo ya sabía Manubriar Y todo ese pedo Este primer carro Que agarré Literalmente Sin pedir permiso Eso güey Porque yo soy así El carro No era mío Lógicamente Y lo agarré Y dije Vámonos 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 Y hasta el dueño Dijo Pero como Si tú no sabes manejar Yo si sé manejar Yo si sé Ya te lo demostré Ya estoy aquí No Estoy aquí Casi me chingan Güey Casi me chingan Y este Y pues así me enseñan En el estándar Y después de una época Manejaba una troquita En Utah Que era estándar También Pero No güey Nunca me Este está muy Todo lo que tú quieras Pero Pero güey Acuérdate que yo me hice Deja un pinche este Práctico Y el automático Pues es lo más chévere Mueve la palanquita Y mueve la palanquita Y esto es lo otro De hecho mi carro Tiene Mi carro tiene Tiene Mi carro es deportivo Mi carro es deportivo Y tiene la opción Tiene la opción De mover la palanca Para que tenga más potencia El carro Nunca la muevo Nunca muevo Y nada más es Mueverla para acá Y regresarla Para acá Y regresarla O sea la puedes manejar De un lado La palanca Se la puedes manejar Para acá O la puedes manejar Para acá Yo siempre la manejo Para acá Para que sea un carro Normal Digo yo Porque no me gusta correr No me gusta correr En el freeway No me gusta correr así Me gusta manejar al límite Y este Y de repente Lo he hecho Y me siento raro Y digo No, no, no No me gusta Porque el carrito Pues si tiene Tiene por ahí Sus caballitos de fuerza Y digo No, no, no Me da hueva Me da hueva Me da hueva O sea No me gusta estar Moviendo tanta palanca No quiero mover Tanta palanca Vistes Vistes el video Vistes el video Del calzón Ay no Te imaginas Si me hubiera muerto Si me hubiera movido El calzón Me gusta Ay no Ok Silvia Saludos Ok Me voy a poner El glitter Y se me hace Que ya me voy a quitar Chiquillos Porque voy a hacer Son las 11 con 12 minutos Y pues ya saben Cuál es el pedo Ya no creo alcanzar Sabes que no Mejor voy a hacer La maleta Acompáñenme A ver esta triste historia Yo mejor si alcanzo Este Me pongo con ustedes Para 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 este Para cambiarme Dalila Zarate Saludos Sandra García Sandra García Quiero que me digan Te pusiste Es colorada ¿Verdad? Urwapan Saludos Silvia Mi amor No mames Los trailers Los trailers Está cabrón Eso Y de repente Te toca que Te cambies Si está un trailer Enfrente Te pones atrás De él Y viene otro trailer Atrás Chinga tu pedazo Chinga tu pedazo Dices tú No Pinches Juegues Con mi mente Me ha tocado Mi amor Me ha tocado Me ha tocado Clara de hueva Que si me ha tocado Me ha tocado Y en varias ocasiones No hace mucho Que venía No me acuerdo Donde fui Y tuve que subirme Al freeway Y iba en el freeway Así Y este Estaba bien lento El freeway Güey Por donde quiera Se me llenó de trailers Y yo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y a mí lo que me da Cosa es que digo De repente Se puede hacer así ¿Qué ha pasado? Y digo Ay no Y también nunca Al menos a mí Nunca Me gusta ir Atrás de un trailer O al lado de un trailer Porque como tienen Son tan pesados Llevan tanta potencia Y todo Que mi amor Te pueden aventar Un Una piedra O algo así Que vayan En la carretera Te rompe un cristal O algo así Está muy Muy complicado ¿Por qué me pasa eso? Está muy complicado La verdad Es que yo no entiendo Por qué Pues no me gustaría Tarde los trailers Tiene mucho peso Y por eso no me gusta Me da Me da cosa Me da mello Mello, mello, mello Me da Ok Ya estamos ¿Verdad? Ya estamos Peinados Para atrás No Eso Es lo que les digo Ay Dios Dios mío Ay chiquillos A las 15 Me tengo que retirar Me tengo que retirar Ah, no dije que iba a ser esa Es que no Dios mío Hay gente que nunca entendemos Lidia Lidia, mi amor Saludos Saludos ¿Me ves en TikTok? Y andas por acá Por Facebook Gracias, mi amor Sí, te bloqueé la vista Claro que sí Sí Ay, Sandrita, mi amor ¿Qué puedo hacer yo con la vida? ¿Qué puedo hacer yo, preciosa? Yo nada más puedo hacer Dejar a la vida ser felicilla Es todo Que sean felices, mi amor Que sean felices Ay, me voy a tener que quitar ¿Por qué me pasa eso? No entiendo Ay, no entiendo No No, estame loquito No entiendo No entiendo por qué me pasa Ahorita, espérate Espérate Déjame, espérame Déjame la boca Que me agarré ese vestido ¿Qué traes? ¿Qué traes? Perdón, Pecas No sé si voy a utilizar Unos o los otros No sé si son estos O son estos los zapatos Para este vestido Esta peluca Ahora tengo pulseras Con los anillos Voy a echar Estas argollas Obviamente El vestidaxo Y voy a echar unas flowers No sé si Pues Se Shirley y estas flores que no sé cuáles me voy a poner ya está, ¿viste? rapidísimo, rapidísimo lo voy a dejar porque ya estoy tarde este ¿qué dice? a ver, ¿qué están peleando ahí? ay no, yo los dejo, no peleen, no peleen, por favor, no peleen déjenle a la gente ser feliz yo los veo más tarde en TikTok, por seguridad no creo que me vaya a dar tiempo de echarnos otra platicada en TikTok ahorita así es que mejor nos vemos más tarde les mando mil besos, mil abrazos que venga chiquita nos vemos más tarde es que se lo lavan cochinotes